Bienvenidos mis hermanos y amigos a esta nueva serie de reflexiones tituladas Feliz Sábado. Su hermano y amigo Jonathan Ontiveros les saluda. ¿Cómo vivieron Adán y Eva la puesta del sol del viernes en el Jardín del Edén? Todo era nuevo para ellos ese día, el primero de su existencia. Al terminar las actividades semanales, tenemos el privilegio de entrar en el reposo divino. El cuarto mandamiento de la Santa Ley de Dios nos invita a recordar el compromiso especial que tenemos con Dios. Como familia universal y sin distinción de ninguna especie, de separar las horas del sábado para acercarnos más todavía a nuestro Padre Celestial. Las meditaciones, los testimonios y las actividades propuestas en este audio han sido seleccionados para el momento especial de la recepción del sábado. En el culto familiar del viernes al atardecer. Esperamos que estas reflexiones sean una bendición para el hogar cristiano. Cada sábado será diferente, una verdadera delicia, si nos proponemos comenzarlo como corresponde. ¡Feliz Sábado! Hoy presentamos Aprobado con distinción Hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Mateo 25-21 Agradecemos a José Sergio Miranda por habernos enviado este testimonio. Me matriculé para estudiar la carrera de Derecho en 1997, con el plan de graduarme en el 2001. Sin embargo, me recibí en el 2004. Todo esto fue porque estudiaba en el turno de la noche y, como fiel guardador del sábado, no asistía a clases los viernes. Muchas veces recurrí al departamento de alumnado para plantear mi situación, pero las respuestas siempre fueron negativas. También recurrí a la directora de la carrera y la respuesta de ella fue un poco más enfática, busque otra facultad. A raíz de eso, me reprobaron dos veces en el cuarto año y una vez en el quinto año. No puedo negar que discutí con Dios algunas veces y me sentí frustrado durante algún tiempo. Después de ser reprobado por tercera vez, recorrí nuevamente a la directora de la carrera. Aquella vez, ella se dignó a ayudarme y creó una clase especial para quienes tuvieran problemas con el sábado. Así, pude concluir la materia que me faltaba. La directora me preguntó si podía participar como consejero en la preparación de mi tesis final. Me puse muy feliz con eso, pues era la oportunidad de demostrarle que mis principios nunca interfirieron en mi aprendizaje. Me esforcé por concluir mi investigación lo mejor posible y la directora se manifestó muy conforme con mi tesis. Después de defender mi tesis, llamé por teléfono a la secretaría de la facultad para concertar la fecha de mi entrega de grados. Cuando me identifiqué, la persona del otro lado de la línea me felicitó por haber terminado mis estudios. E inmediatamente me preguntó, ¿sabes lo que va a constar en tu registro académico? Y agregó, concluido con distinción. El día de la entrega de grados, el anfiteatro de la facultad estaba repleto de parientes y amigos de tres grupos diferentes de alumnos que estaban recibiéndose. Justo antes del solemne momento del juramento, la directora dijo, a fin de realizar el juramento con el grupo, me gustaría llamar aquí al frente a un alumno especial. Le llevó ocho años recibirse. Y todo porque tiene dos amores, el derecho y la religión. Él nunca asistió a la facultad los viernes de noche o los sábados, pero eso no le impidió recibirse con honores. Y me llamó al frente. No necesité abrir mi boca. Ella había dado el testimonio en mi lugar. Yo pensaba que estaba siendo fiel a Dios, pero me di cuenta que su fidelidad conmigo superaba ampliamente la mía. Dios no trata nuestra fidelidad como una obligación. Él la recompensa. El Salmo 105 nos dice, Que tenga un feliz sábado.